La Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, UCR, ofrecerá a mujeres embarazadas consultas gratis sobre condiciones prenatales, postnatales y de lactancia materna durante el primer semestre de 2024. Las consultas se realizarán a partir del 8 de mayo de 2024 con cita previa, los días miércoles, jueves y viernes de 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Las consultas son para todas las mujeres embarazadas sin discriminación por su nacionalidad, estado civil, nivel de ingresos o cobertura de seguro médico. La atención se realizará en el Centro de Investigación de Cirugía y Cáncer y en el Centro de Simulación en Salud, ambos situados en la sede Rodrigo Facio de San Pedro de Montes de Oca, en San José. Estas consultas gratis para mujeres embarazadas durarán una hora y las brindarán estudiantes avanzados de la carrera de enfermería de la UCR, supervisados por docentes especializados en neonatología, lactancia materna y obstetricia. Las citas se asignarán según la disponibilidad y los requisitos de cada madre. Lea más detalles sobre estas consultas y cómo acceder a ellas en Nicas Migrantes de Confidencial. Decenas de comercios locales en departamentos de Nicaragua han reducido sus ventas hasta un 70% tras la apertura de comercios chinos, que se extienden en el interior del país. Emprendedores y dueños de negocios aseguran que no tienen la capacidad para competir con los asiáticos. En algunos casos, el precio de los productos de la competencia china es el mismo que los comerciantes y emprendedores lograban conseguir en Managua. La expansión de estos comercios comenzó en Managua con la instalación de tiendas en el mercado oriental con todo tipo de productos para minoristas y mayoristas. La apertura de tiendas se extendió en avenidas principales, plazas comerciales y lugares céntricos de la capital. La expansión de tiendas chinas en Nicaragua incrementó en los primeros tres meses de 2024, justo después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y la República Popular China en este año. Los negocios chinos también destacan por una fuerte presencia en la red social TikTok, en la que anuncian sus próximas aperturas en nuevas ciudades. Por segundo año consecutivo, Nicaragua fue incluido en la lista de países donde más preocupa el estado de la libertad religiosa, según el informe anual 2024 de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos. El documento indica que en 2023 empeoraron significativamente las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua y que se intensificaron los esfuerzos por arrestar, encarcelar y expulsar arbitrariamente a clérigos católicos y laicos. La comisión también señala que el régimen canceló a varias organizaciones religiosas, confiscaron sus propiedades y acosaron e intimidaron a los fieles. Los delegados de la comisión recomendaron a la Casa Blanca que imponga sanciones selectivas a agencias y funcionarios del gobierno nicaragüense, responsables de violaciones particularmente graves de la libertad religiosa, congelando los activos de esas personas y prohibiendo su entrada a los Estados Unidos. Además, solicitaron que se apoye al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU para identificar a cada persona que participa en perpetrar violaciones a la libertad religiosa en el país.